Enfoque a las finanzas con Martín Carmona Martín, buenos días ¿Qué tal Leonardo? Buenos días, saludamos al auditorio de Enfoque Dice la agencia calificadora Standard & Poor's que al momento no se anticipa un cambio inmediato en las notas que tiene sobre México después de que se echó a andar esta reforma energética La nueva ley, dice Standard & Poor's, permite a inversión a privados en proyectos de petróleo, gas y electricidad después de siete décadas que estaba reservado exclusivamente para el Estado mexicano deberá mejorar los prospectos económicos de México y darle una mayor flexibilidad fiscal en los próximos años de acuerdo con Standard & Poor's, no se ve una modificación en el mediano plazo de esta y después de la implementación ya se había aprobado incluso a finales del año pasado o se había mejorado a finales del año pasado la expectativa para México le recuerdo actualmente Standard & Poor's tiene la calificación para nuestro país en triple B+, con expectativa positiva Moody's que también ya ha dicho que por el momento no se espera una modificación ni a la baja ni al alza en cuanto a la calificación y valoración que tiene para el país sobre todo por el tema de los pasivos laborales tiene actualmente una calificación de A3 con perspectiva estable y la otra agencia calificadora Fitch Rating la tiene en triple B+, con perspectiva estable también estamos a la espera precisamente del pronunciamiento de la agencia Fitch respecto a la situación de México pero tampoco se espera que pueda haber un cambio en la valoración que se tiene a la espera precisamente de la implementación ya las agencias calificadoras lo habían comentado está una vez que se apruebe la ley estará en el papel veremos cuando se aplique ya en la práctica le informo también que